Hola, mi nombre es Daniela. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy mi compañero Víctor y yo estaremos hablando sobre un tema muy importante y de interés para todos los alumnos, los administrativos y sociedad en general, la Feria de la Salud y las Buenas Costumbres. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Sánchez y efectivamente, como lo acabas de mencionar, Daniela, es un tema que debe ser conocido por la comunidad estudiantil y público en general. Es por ello que en Censor UABC les traemos para que conozcan un poco sobre el tema. Así es, la Feria de la Salud y las Buenas Costumbres será traída a ustedes por el Programa Institucional de Valores y la Red Institucional de Valores Tijuana. Con todo esto que acabas de mencionar, Dani, estoy muy contento y muy emocionado e impaciente porque inicia el programa Censor UABC. Comencemos con Censor UABC. Bienvenidos de nuevo, Cimarrones. Para conocer un poquito más de la Feria de la Salud y de las Buenas Costumbres, se llevaron a cabo pláticas, conferencias y talleres de la salud a lo largo de distintas facultades. Vaya, eso es genial, Víctor. Además, se llevaron a cabo pruebas de VIH, glucosa, tipo de sangre y otras. Todo esto estuvo ubicado en la explanada del reloj. Y te vas a preguntar cómo se llevaron a cabo estos eventos. Se llevaron a cabo de manera presencial, híbrida y virtual, adaptándose a cada una de las necesidades de los Cimarrones. Continúa viendo Censor UABC. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Soto y sean bienvenidos a otra emisión de Visita. El tema de hoy es la Feria de la Salud y Buenas Costumbres, la cual se llevó a cabo en distintos campus de UABC, en los que encontramos Otay, Tecate y Valle de las Palmas. Comenzando el día martes 5 de abril y concluyendo el jueves 7 del mismo mes, la Feria tiene la intención de prevenir problemas en la salud y la convivencia entre los estudiantes, a través de brindar consulta especializada, talleres y conferencias. Algo interesante de este evento es que se lleva a cabo tanto de manera presencial como virtual, contando con conferencias, prácticas y talleres dentro de las facultades y por Google Meet. En este evento se presentan una gran cantidad de pláticas de la mano de importantes invitados. No solo eso, sino que cuenta con la visita de diversos expertos en materia de salud y bienestar, creando así un ambiente integrador para el mejoramiento de la calidad de vida en el estudiante. Cabe recalcar que las dinámicas no solo fueron referentes a la salud física, sino también psicológica, sexual y social. En este evento estuvieron presentes los de estudiantes, maestros, doctores, psicólogos, nutriólogos, entre otros. Este año contamos con la presentación de muchas pláticas de diferentes tópicos, como por ejemplo, cuidado oral, su impacto en la salud sistemática, del videojuego a la eutrapelia, manejo de la ansiedad y al límite de mis emociones, a la par de talleres como el de reconocimiento temprano en casos de enfermedad vascular cerebral, de defensa personal y primeros auxilios psicológicos, así como la presentación del proyecto de investigación e incidencia en salud y migración. De la misma manera, se realizaron pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y la Secretaría de Salud proporcionó a los estudiantes distintos métodos anticonceptivos. En la explanada de UABC Tijuana, encontramos distintas carpas con diferentes actividades relacionadas con las temáticas. Entre estas, había un espacio donde se explicaba la correcta limpieza de los dientes y bocas, manejo de las emociones e incluso cursos de reanimación cardiopulmonar. Cabe recalcar que muchas de las actividades participaban en el programa 8 igual a 1. Recordemos que si juntamos 8 de esos eventos, se nos validará un crédito. Al final del día, toda la comunidad tuvo la oportunidad de participar e informarse en materia de la salud y bienestar en general. Esperamos que tanto el segmento como la feria hayan sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Brian Soto y nos vemos en una nueva edición en The Visita. ¿Cuál sería el primer paso para poder afrontar un problema? Lo primero que tenemos que hacer para afrontar un problema sería identificarlo. Y más que solamente identificarlo, hay que aceptar que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí está, ya sabemos que lo tenemos, pero no estamos dispuestos a aceptar que efectivamente eso nos está trayendo un conflicto en determinado momento. Entonces, lo primero es identificarlo, aceptarlo y después empezar a pensar, bueno, cuál es el origen de ese problema, qué consecuencias se está trayendo y cómo sería de alguna manera diferente la circunstancia en la cual nos enfrentamos si no existiera ese problema tal cual, ¿no? Entonces, se empieza a analizar las distintas posibles soluciones al problema, se prioriza o se toma en cuenta cuáles son las más factibles para hacer y ya se procede con actuar para, pues ahora sí que resolver el problema. Posterior a esto de tomo, se tiene que hacer una evaluación de la circunstancia para saber si efectivamente el problema fue abordado de la manera adecuada o no. ¿En qué situaciones podemos ser resilientes? Bueno, se puede ser resiliente en diferentes circunstancias, pero principalmente se es resiliente ante la adversidad, ¿no? Cualquier situación que nos rete, que nos empuje, que nos mueva hacia el frente o más bien que nos quiera mover o retraer, ahí es donde uno puede ser resiliente y ahora sí que navegar contra esta corriente, ¿no? Entonces, es importante entender que la vida en general va a tener situaciones adversas, que no podemos estar siempre en nuestra zona de confort y que eventualmente va a haber un conflicto o un problema que va a venir de frente hacia nosotros. Lo importante es ver, bueno, qué estamos haciendo nosotros para afrontar esa circunstancia. Los problemas ahora sí que no se buscan, pero sí se tratan de evitar, es muy diferente. Pero si el problema es inevitable, pues hay que afrontarlo tal cual, ¿no? Y la resiliencia es efectivamente esta cuestión que nos ayuda a poder superar las problemáticas que vienen. ¿Qué características son las que comparten las personas resilientes? Las personas resilientes por lo regular son personas muy realistas, son personas que saben que está la problemática, la aceptan, pero también aceptan hacer algo al respecto. Suelen ser personas que tienen propósitos o objetivos o, digamos, le dan sentido a las cosas. Por ende, cualquier problemática que se presente independientemente de que sufran en el proceso, pues está esta cuestión de que habrá una manera de resolverlo. ¿Cómo? A veces ni siquiera lo saben del todo, pero saben que se puede resolver y tratan de buscar opciones o soluciones para ello. Suelen ser más analíticas, suelen estar más en contacto con ellos mismos, identifican sus emociones, sus sentimientos, su sentir ante la situación y tienen un mayor autocontrol de las mismas. No es que no sientan, no es que sean frías, no, simplemente saben manejar sus situaciones. Esto involucra que a lo mejor la persona se pueda llegar a sentir muy triste o muy frustrada, pero sabe que eventualmente no puede estar completamente en ese estado porque pues eso le va a ser perjudicial. Son personas que aceptan las cosas, que no viven en una burbuja y muchas veces las personas que comparten estas características de ser resilientes han estado expuestos a muchas carencias de ciertos tipos y en esas carencias es donde han aprendido de alguna manera a priorizar a lo que es realmente importante. Y otra cosa que parece que no, pero las personas muy resilientes suelen ser muy amorosas de cierto tipo y a qué voy con esto, puede que tengan un gran amor hacia sí mismo o amen tanto a los seres que están a su alrededor que están dispuestos a hacer ya sea por ellos o por los otros lo que sea, atravesar cualquier problemática con tal de superarla y estar bien ya sea con ellos o con los demás. Muchas veces las personas que no tienen una autoestima muy buena, por así decirlo, pero aman demasiado a la gente que los rodea, eso los puede llegar a ser muy resilientes. Por otra parte, la persona que tiene un gran amor hacia sí mismo, una gran autoestima, también puede ser muy resiliente y con una mayor facilidad, por así decirlo. ¿Cuál es el origen de la resiliencia? Sí, la resiliencia se desarrolla principalmente, bueno, hay como teorías que contradicen unas que otras, pero principalmente la persona está expuesta a diferentes situaciones que el medio le plantea. No está sobreprotegida la persona, no vive completamente aislada de la realidad, sino de alguna manera se va acercando de poco a poco hacia la misma. La persona resiliente no significa que no tenga miedo, simplemente maneja el miedo que tiene y sabe a qué circunstancias a lo mejor exponerse o no. No es lo mismo que te dé miedo que te muerda un perro porque te metiste en un terreno ajeno y es un pitbull y te va a morder, o a que tengas miedo a lo mejor a hacer una exposición o tomar una decisión difícil. Entonces, justamente se desarrolla exponiéndose a ciertas circunstancias, se desarrolla con el amor que nos dan nuestros padres, se desarrolla con ponerse pequeños retos desde una temprana edad, de estar superando una, otra, otra y otra barrera. El término de resiliencia es un poco debatible porque qué feo que tengamos que hablar de la resiliencia en el aspecto de decir, pues, por qué tienes que aguantar, por qué tienes que soportar, pareciera que parte de la vida es tener que sufrir de alguna manera, ¿no? Pero lamentablemente, pues, en estas circunstancias estamos y pues tenemos que de alguna manera, como se dice coloquialmente, sacar la casta, ¿no? Mi padre, por ejemplo, es herrero y el origen, digamos, de la resiliencia viene de la resistencia que tienen los metales hacia altas temperaturas o hacia ciertos golpes o movimientos y que de alguna manera todavía siguen manteniéndose como metales duros y sólidos, pero se transforman. Haciendo una analogía, pues, las personas que son muy resilientes es como los trabajos de herrería, ¿no? Es decir, los trabajos de herrería son expuestos al calor, se doblan, se golpean con el martillo, o sea, sufren grandes impactos, grandes transformaciones, pero efectivamente se transforman en cuestiones de belleza y hasta artísticas, ¿no? Entonces, se entiende que las personas muy resilientes por eso tienen este cierto tipo de belleza y admiración por parte de lo demás, porque a pesar de todo este sufrimiento, este dolor, etcétera, no cualquiera sale mejor de estas situaciones que como empezó en determinado momento antes de ser tratado de esta manera, ¿no? Entonces, es como hallar la virtud en el defecto o la belleza en la adversidad. Bienvenidos a una nueva cápsula. El día de hoy se presentará una entrevista que se realizó con el objetivo de saber si los jóvenes actualmente están interesados en la lectura o en los eventos relacionados al tema. Y por eso, se decidió entrevistar a la doctora Ruby Araiza, quien acaba de graduarse del doctorado en literatura hispanoamericana. Esperamos que la entrevista sea de su grado. Hispanoamericana. Esperamos que la entrevista sea de su grado. Buenos días, soy la doctora Ruby Araiza Ocaño. Actualmente soy la coordinadora de la licenciatura en docencia de la lengua y la literatura. Y, bueno, soy egresada tanto de una maestría y un doctorado en literatura hispanoamericana. Creo que actualmente se están acercando a la literatura, creo que las redes sociales y otro tipo de materiales que no son solamente libros, los ha acercado a la literatura, como las novelas gráficas, los cómics, Facebook, donde se publican historias. Y creo que los jóvenes actualmente están leyendo mucho más. Sí, creo que igualmente las redes sociales se han encargado de difundir este tipo de eventos. Actualmente hay una serie de eventos, y ha habido una serie de eventos aquí mismo en la facultad, donde se presentan libros, donde se lee poesía. Entonces, sí, esos eventos sirven, ayudan para que los jóvenes se sigan acercando a la lectura de diferentes maneras. Sí, creo que sí. Siempre es bueno empezar a leer sobre asuntos que tienen que ver con nuestra edad hasta cierto punto. Uno empieza a leer cuando encuentra algo que le importa, que tiene un significado personal para uno. Y estas plataformas como Wattpad creo que son muy importantes porque el acto de escribir no solamente se relega a las escuelas o las carreras de letras. Entonces, creo que se está abriendo más el espacio para los nuevos escritores que están no solamente en la universidad. Es bien difícil siempre responder esa pregunta porque uno nunca sabe qué le puede gustar de cierto a otra persona. Pero siempre hay algunas estrategias. Importa, por ejemplo, que las madres lean a sus hijos desde que son pequeños, que esto nunca sea o se haga como una especie de obligación. No hay una estrategia así específica que nos sirva. Es casi siempre la manera en que nos acercamos a la literatura y quién nos lleva a ese acercamiento. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta entrevista. Esperamos volveros a ver el próximo episodio aquí en Banco de Ideas. Continuamos con Censor UABC. La Feria de la Salud y de las Buenas Costumbres se llevó a cabo desde el día 5 de abril y terminando el día 7 de abril, de un lapso de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Te invitamos a visitar las páginas oficiales de la universidad para saber más acerca de las conferencias, exposiciones y actividades llevadas a cabo en la Feria de la Salud y las Buenas Costumbres. Recordemos que es un evento anual, así que no te pierdas todas estas actividades y continúa fomentando la cultura de la salud. Continuamos con Censor UABC. La poesía se nos ha presentado de muchas maneras a lo largo de nuestra vida y muchas veces, de acuerdo a nuestra edad, creencias, sentimientos o cultura, es que le damos un sentido al libro que estamos leyendo o al poema que estamos escribiendo. Hola, mi nombre es Celeste Rivera y el día de hoy hablaremos sobre la poesía, las maneras en las que la vemos aplicada a nuestro alrededor y de qué forma nos beneficiamos si estamos relacionados con ella. Acompáñame a saber más y tener más presente la poesía en nuestras vidas. Muchas veces escuchamos que la poesía es muy aburrida y que no son más que oraciones sin sentido. Tenemos el concepto de que la poesía solo está presente al escribir un poema haciendo que las últimas sílabas de las palabras rimen. Si esto es lo que tienes en mente respecto a la poesía, para. Podemos definir a la poesía como la representación literaria de la belleza de las palabras ordenadas estéticamente. Un género literario que se compone de una expresión sincera y confesional de los sentimientos y emociones que queremos transmitir mediante versos. Si con la poesía es como expresamos nuestro sentir respecto a un tema, ¿la música también es poesía? La música radica en el silencio y el sonido y la poesía en la palabra. Sin embargo, las palabras también conllevan sonido y silencio y la música tiene un significado, al igual que las palabras. Así que esta sería su relación que las funde. La poesía también nos ayuda a desarrollar la imaginación, sin importar la edad. La imaginación es estimulada con el lenguaje poético. En los poemas, el aprendizaje de la palabra contiene rimas en el discurso, lo que ayuda a que se perciban el nivel del significado y que se utilice la imaginación para lograr una correcta interpretación. Este pasado viernes 25 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro Día Mundial de la Poesía, que tuvo lugar en la Sala David Piñera en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UABC Campus Otay. Teniendo como participantes estudiantes y docentes de la Licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica y Licenciatura Docencia de la Lengua y Literatura, donde hubo presentaciones de libros y micrófono abierto para que los alumnos pudieran pasar al frente y dar una lectura de poesía. En dicho evento se mencionaron las maneras en que puedes reflejarte en la poesía y de cómo los poemas son la esencia del autor. Un grato ejemplo es el del profesor Francisco Daniel Guzmán Obeso, que formó parte de este evento y dijo que en sus poemas se le ve como lo que es, humano, maestro y poeta. Con eventos como este estamos fomentando la poesía a nuestro alrededor, algo que es muy importante, pues nos puede beneficiar de muchas maneras. Si no tenemos mucha relación con ella, podemos empezar a llevar un pequeño cuaderno con nosotros y anotar nuestros sentimientos a lo largo del día, algo como un diario, donde expresemos lo que opinamos de alguna acción o situación que presentemos. Muchos escritores concuerdan con la frase que dice, lee y cuando creas que lo sabes todo, sigue leyendo. Recuerda que nunca se deja de aprender. Y esto fue todo por nuestra cápsula del día de hoy. Espero que haya sido de agrado el tema y el video y nos vemos en una próxima cápsula. El lenguaje inclusivo o también llamado no sexista es un tema que hasta la fecha ha desatado un debate interminable. La variación morfológica del español ha levantado muchas manos a favor y otras en contra ante el uso y aplicación de este en los últimos años, a pesar del rechazo de la Real Academia Española, cobrando mucha relevancia para el estudio y análisis de este. Es por ello que los pasados martes 5 y jueves 7 del presente mes de abril, en la sala David Piñera de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la doctora Valeria Valencia Zamudio presentó su taller que llevaba por nombre ¿Cómo hacer uso del lenguaje incluyente en la práctica? con el fin de poder dar una gran cabida y conciencia a los alumnos sobre su práctica en la vida cotidiana. El taller en cuestión fue presentado ante un público de más de 60 personas en ambas reuniones y supuso un gran interés por parte de estos. Además, durante los talleres, ciertas dinámicas fueron puestas, como hacer reflexionar a los alumnos sobre cómo es que llegan a sentirse identificados referente a su orientación y sobre todo cómo es que tratarían a una persona a la cual no se identifica con su sexo por defecto, generando diversas opiniones de parte de los presentes. Hablando sobre todo lo que fue la presentación, esta fue dividida en dos partes. La primera hablando en general sobre este tipo de lenguaje en una especie de introducción, la segunda fue más llevada hacia los usos y las propuestas lingüísticas para poder visibilizarlo más. Además, para esto, utilizando un modelo base para expresar cómo es que puede llegar a sentirse uno referente a su sexualidad llamado la galleta del género, esto para dar hincapié a las dinámicas hechas durante la plática, con las cuales, como fue dicho anteriormente, los presentes contaron experiencias sobre cómo es que llegaban a sentirse identificados. La importancia e intención de esta presentación es siempre querer acercar a los jóvenes un conocimiento más amplio sobre el uso del lenguaje inclusivo y su práctica tal y como es este caso. Para dar conclusión al tema, solo quedaría decir que aun cuando no pueda ser nuestro lenguaje principal, esta variación es un caso de estudio muy grande al presentarnos nuevas palabras a nuestro vocabulario para señalar a personas a las cuales aún no están del todo decididas sobre quiénes son exactamente. Y es a partir de este dilema que llega este tipo de lenguaje para poder hacer referencia de estas personas siempre de una forma respetuosa para el uso durante su vida cotidiana. Hola, soy Erich y esto es Marti Kids. El tema de hoy son números decimales y fracciones. Los números decimales, al igual que las fracciones, son la expresión de números no enteros. Una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones tomada de un todo dividida en partes iguales. Se representa con una barra oblicua u horizontal que divide la primera cantidad, llamada numerador, de la segunda cantidad, llamada denominador. La recta numérica es un gráfico unidimensional de una línea en la que los números enteros son mostrados como puntos especialmente marcados y separados uniformemente. Así como podemos ubicar los números enteros, también podemos ubicar fracciones y números decimales. La diferencia entre los números decimales y los números fraccionarios es que las fracciones se representan como el cociente de dos números enteros, mientras que el número decimal se representa como la aproximación de tal valor. Veamos ahora unos ejemplos de cómo convertir números decimales a números fraccionarios. Lo primero que tenemos que hacer es mostrar al número como una fracción, ubicando un 1 bajo de él como un denominador. Posteriormente lo multiplicamos por un factor en el que el denominador solo se le agreguen 0 y el numerador quede en entero. En este caso lo multiplicaremos por 100, teniendo nueva fracción 75 centavos. Reduciremos esta fracción dividiéndola por un número que sea divisible en el numerador y en el denominador. En este caso 25, dándonos como resultado 3 cuartos. Punto 75 igual a 3 cuartos. 0.625 o 625 milésimos. Empezamos de nuevo mostrándola como una fracción. Posteriormente encontramos que el número para volver un entero el numerador es 1000, multiplicando numerador y denominador por este número. Reduciremos ahora la fracción, encontrando como común divisor el 125, y teniendo como resultado 5 octavos. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo convertir números fraccionarios a números decimales. Tres cuartos. Encontramos un número que al multiplicar al numerador y al denominador de la fracción, el denominador de nuestra nueva fracción sea un múltiplo de 10 con solo un 1 y varios ceros. En este caso, tenemos que ese factor es 25. Contamos cuántos ceros tiene nuestra nueva fracción. Y reescribimos el numerador recorriendo la cantidad de ceros que tuvimos para encontrar el punto en nuestra nueva cita, teniendo como resultado 3 cuartos igual a .75. Tres dieciséis agos. Multiplicamos los tres dieciséis agos por un factor en el que el denominador de nuestra nueva fracción sea múltiplo de 10 con solo un 1 y ceros. El factor es 625. Contamos los ceros de nuestra nueva fracción. Uno, dos, tres, cuatro. Y reescribimos nuestro numerador recorriendo la cantidad de ceros de nuestro denominador anterior. Uno, dos, tres, cuatro. Ubicando el punto al inicio, teniendo como resultado que 3 dieciséis agos es igual a .1875. Eso es todo por hoy, mate, amigos. No olviden cultivar el intelecto. Nos vemos a la próxima. Tocamos temas muy interesantes, tales como cápsulas de Ilumina, Sensibilízate o Actívate, recordándote que todos los temas presentados tienen como objetivo generar conocimiento científico y formar personas íntegras, sensibles a las necesidades sociales antes que el bienestar individual, conscientes de sus obligaciones para contribuir al desarrollo de la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Sensor UABC. El día de hoy tocamos temas muy interesantes, así que no olvides seguirnos también la siguiente semana porque también vamos a tocar temas igual de interesantes. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1.30 de la tarde por Sintesis TV. Y si te perdiste del estreno, todos los miércoles a las 11 de la mañana puedes encontrar la repetición por el mismo canal. También puedes seguirnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Sensor UABC. Y si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, también nos puedes encontrar en el canal de YouTube como Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.